Les cuento que el gobierno trabaja en un proyecto de ley que permitiría la despenalización del aborto en casos determinados. Para saber más, tomamos contacto con la ministra del CERNAM, quien junto al titular de justicia están analizando esta iniciativa. Le queremos agradecer mucho la posibilidad de conversar, ministra. Buenas noches. Bueno, ministra, lo primero obviamente es que nos comente en qué casos estaría analizando la posibilidad de que las mujeres de forma voluntaria pudiesen interrumpir su embarazo. Mire, en primer lugar a mí me gustaría antes de poder responder esa pregunta es poder plantear que efectivamente la agenda de las mujeres, la agenda de género del gobierno, es una agenda bastante rica, bastante amplia y que no se circuncribe solo a las temáticas que por ejemplo hoy día consultan en relación a lo que se denomina aborto o interrupción del embarazo. En ese sentido yo quisiera destacar lo que hemos hecho como gobierno en el ámbito de poder enviar en el marco de, incluso mucho antes de los 50 primeros días del gobierno, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Equidad y Justicia y Género, poder haber anunciado la semana pasada en conjunto con la presidenta en Puerto Montt, donde serán localizadas las nuevas 24 casas de acogida. Y también poder respaldar, obviamente, y ser parte de la iniciativa que valoramos enormemente de la reforma electoral al sistema electoral binominal, que incluye la posibilidad de un criterio de representación equilibrada entre hombres y mujeres, que plantea que ninguno de los dos sexos puede tener más del 60% ni menos del 40%. En ese sentido, más iniciativas que hemos estado llevando a cabo precisamente para poder articular y coordinar de mejor manera los distintos actores y actrices que participamos del círculo que tiene que proteger y tratar hoy día la violencia contra la mujer, hemos estado abocados en todo este tiempo. Hoy día en la mañana hicimos una reunión con el Ministro de Justicia que nos permitió poder coordinar y empezar a trabajar una serie de proyectos que están, no solo en términos de la agenda del marco del gobierno de la presidenta Bachelet, sino que también poder hacer opinión en relación a proyectos que ya están hoy día en el debate parlamentario. Prueba de ello es que estuvimos conversando, por ejemplo, y que es algo urgente en tanto tiene fecha tope para las indicaciones, el día 5 de mayo, lo que es el proyecto que tiene que ver con las pensiones alimenticias. Temática altamente demandada por las mujeres de nuestro país y que efectivamente implica poder avanzar de manera fuerte y firme en términos de poder lograr que realmente se logre que esas pensiones se paguen porque va por el bien de los niños, de las niñas y también obviamente de las mujeres que asumen esas jefaturas de hogar. En segundo lugar, también pusimos y expusimos temas en relación a las modificaciones de la sociedad conyugal. Creemos que también estas son temáticas tremendamente relevantes para las mujeres y generamos también espacios y marcos de trabajo en función de poder evaluar lo que es hoy día la ley de violencia intrafamiliar que obviamente va en el marco también de lo que está planteado en el programa de gobierno a propósito de poder modificarla y poder incorporar más instancias desde las cuales es posible ver la violencia hacia la mujer en todos los ámbitos y no solo en el ámbito doméstico o familiar. Es en ese marco que estuvimos conversando, esos son los proyectos que básicamente estuvimos hablando de cómo poder trabajarlos en conjunto e incluso poder ver obviamente que hay algunas materias legales que tenemos que coordinarnos con otras instancias ministeriales. En ese contexto es que por supuesto comentamos lo que está en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet que son temas que no son secretos, que todo el mundo los vio tanto en el marco de la campaña como también en la publicación del propio programa de gobierno de la presidenta. otros marcos de ley que no tienen fecha aún pero que tienen que ver con una ley de derechos sexuales y reproductivos que permita el acceso a la salud reproductiva de mujeres y de hombres que parta de la base del reconocimiento de la autonomía a las mujeres a decidir y en ese contexto también el poder dotar digamos de educación sexual a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes con las pertinencias que corresponden y obviamente también en ese sentido lo que tiene que ver y está expuesto en el programa de la despenalización. Pero fueron comentarios, ninguno de estos proyectos está hoy día con borradores ni tampoco con fechas de entrega sino que son en el marco de cómo nos seguíamos coordinando en función del programa de gobierno. Ministra, claro, se entiende que son varios los temas obviamente que usted lo señalaba que está en el marco de varios de estos temas que se van a realizar durante la administración Bachelet. Pero sin duda que una de las temáticas que se ha dejado un poco de lado en los últimos años y que también genera bastante polarización, que genera una discusión bastante dura muchas veces en los hemiciclos que tienen que ver con el Parlamento ha sido algunos proyectos que tienen que ver con la posibilidad de que existe un aborto terapéutico en nuestro país. Algo que también había estado en nuestra Constitución hasta las modificaciones que se hicieron en el año de 1980. Particularmente hay algunos proyectos que hablaban de tres casos, de cuando la vida de la madre está en peligro, cuando hay una inviabilidad del feto y también en caso de violación. ¿Iría en esa línea la propuesta que se pudiese dar por parte de la administración Bachelet con respecto al aborto terapéutico? Mire, en ese sentido es de público conocimiento. Insisto, está establecido en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet las tres causales por las cuales se estudia despenalizar la interrupción del embarazo. Y son precisamente las que usted comenta. Pero, como le digo, estos son ámbitos que queremos no solo establecer, digamos, eso porque está en el programa de gobierno, sino que por sobre todo poder registrar un debate amplio con la ciudadanía. Yo quisiera decir que en este marco, cuando una mujer, cuando una pareja, se enfrenta a una decisión como esta, es una decisión tremendamente difícil, independiente de las convicciones que tenga. Son situaciones que conflictúan a las personas y que no son de una banalidad como estar eligiendo el sabor de un helado o qué comida comer en un restaurante. Entonces, creo que en ese sentido, por el respeto también que implica para todas las personas el poder dar cuenta de estas temáticas, que queremos también trabajarlo de manera seria. Y eso significa no enfrentar estos debates de manera caricaturizada. Y por lo mismo es que nos llama la atención, y quiero insistir en aquello, que teniendo una agenda de género, una agenda de mujeres del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, que en conjunto estamos llevando a cabo desde las distintas carteras ministeriales, encabezados también por lo que podemos hacer nosotras desde el Servicio Nacional de la Mujer, llama la atención que, insisto, habiendo tratado varios proyectos de ley y indicaciones hoy día en la mañana en la reunión, lo único que genera el titular es esta temática. Sin duda, pero tiene obviamente relación, Ministra, con un tema, como lo comentábamos, que obviamente se ha dejado bastante de lado y además también le comento, por ejemplo, que hay organismos internacionales, y usted lo debe saber, como Human Rights, que obviamente plantean de que nuestro país debe avanzar en este tema, que nuestra legislación ha quedado un poco al margen y que se debe avanzar justamente en los estándares internacionales que hay con respecto a que exista una despenalización del aborto terapéutico puntualmente. Bueno, por lo mismo es que está puesto en el programa de gobierno y avanzaremos en aquello, lo que pasa es que no queremos hacerlo obviamente en secreto y por lo mismo que también le planteamos a la prensa hoy día en la mañana, a los medios de comunicación que nos acompañaron, que las fechas del trabajo que podamos establecer y de los marcos que puedan salir de un proyecto tanto trabajado para la ciudadanía como también en el debate parlamentario, serán anunciados a su debido tiempo. Y desde ese punto de vista, Ministra, ¿qué pasa con muchas de las voces también que tienen ciertos temores o puntos de vista un tanto distintos al interior de la propia nueva mayoría? Sabemos que hay ciertos sectores, particularmente por ejemplo la democracia cristiana, que son un poco más reticentes al tema de avanzar en estas materias. Bueno, el programa de gobierno fue un acuerdo de todos los partidos, la nueva mayoría, hoy día estamos ya a casi dos, un poquito, un mes y tres semanas digamos de haber asumido como gobierno y en ese sentido el programa está efectivamente zanjado, lo cual no da y no quita digamos efectivamente la posibilidad de seguir discutiendo en el marco digamos del trabajo legislativo, en el marco obviamente de lo que tenemos que generar también con la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales, pero efectivamente ese diálogo, esa conversación lo hemos planteado, ha sido el sello también del gobierno que es para poder avanzar en la concreción del mismo programa. Perfecto. Ministra, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de haber conversado con nosotros estos temas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.